Y hace poco apareció un video que no había aparecido en ese momento con un pelado que dice, mientras ustedes están encerrados boludos nosotros estamos acá, o sea, ya diré explícito digo, que desconexión con la realidad tienen que tener porque si vos haces eso y tenés dos dedos de frente y decís, muchachos, sin celulares, no firme Bueno, el descuido, lo que decía Alberto Mirá que tenés que ser tarado Bueno, eso ya es falta de respeto absoluta pero creo que la mayor falta de respeto es la incoherencia entre lo que decían lo que nos obligaban a hacer que quizás me parece bien pero mínimamente respétalo vos Es que de fondo está esa frase yo sentí que en ese video esa frase es lo que nos dijo el presidente todo lo que mandaban esa frase es lo que piensan todo lo que estaban en esa festita y Crepla después cuando se juntaron hicieron Pogo cuando hicieron una elección no fue solo eso hubo varias más hubo varias fotos, videos de momentos donde ellos se abrazaban y se juntaban o hacían una comida a los sindicalistas todos hicieron reuniones que nosotros la vimos pasar y otras que me enteré por izquierda de cosas que uno no denuncia pero sé que existieron fiestas grandes que vos decís yo sé que me están jodiendo yo sabía en el momento que me estaban jodiendo me tengo que callar además creo que vos has contado que había amigos tuyos tuvieron que irse a la obra de pintor ¿puedo ser? que se quedaron sin la obra actores actores mientras yo al sindicato como pude cuando escribía decían muchachos sin trabajo no hay sindicato ¿te acordás que hacíamos notas en ese momento? hicimos notas poquitos poquitos lo que se podía hacer pero decir che muchachos defiendan el trabajo en polémica en el bar Gustavo Sofovich puso el coraje sobre la mesa para que los humoristas pudieran venir fue el único y recibió todo tipo de presiones todo tipo de presiones las que se te ocurren y las que no también y sin embargo él y Mariano dijeron señores quieren trabajar necesitan trabajar no por el bolsillo por esto y así vino Álvaro y así vino Claudio y así vinieron y pudieron mantenerse ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? el tema es ¿por qué no había sentido común? ¿cuál era la diferencia? el término esencial es terrible es decir que unos son esenciales y otros entonces son prescindibles porque hay que completar la frase si vos sos esencial y yo no yo soy prescindible bueno prescindible Marcelo sin embargo cuando uno ve y lo vemos en general con la imagen de Alberto Fernández y del gobierno en general el pico es cuando justamente se pone la cuarentena y se toman todas las medidas estas de restricción ¿por qué crees que también hubo una bala a todo eso que se sostuvo en el tiempo? no entiendo bien me decís que la imagen de Alberto digamos fue el mejor momento fue justamente cuando se pone la cuarentena y se avala de alguna manera todo esto que terminaba siendo raro parece que era el miedo yo creo que es una mezcla y la primera foto yo lo dije al aire yo no lo voté hoy agradezco que sea mi presidente lo dije al aire ¿por qué? porque vi la foto con Larreta y con Kicillof con Morales y con Lipschitz o con Perotti y la verdad que dije bien es por acá es un momento para dejar los egos y las disputas personales de lado y anteponer a la gente yo creo que había mucho miedo había mucho miedo a lo nuevo al virus yo en ese momento sentí eso esto fue 30 de marzo 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 el primer mes del primer cierre duró una foto duró una foto si Moronov fue una caída yo no les creí pero entiendo todo entiendo el momento ¿a vos les creíste nunca? yo no les creí en esa foto misma yo escribí un tuit y aparte quedó asentado que no les creí nada a ninguno de los tres porque son socios hace mucho tiempo por eso no les creo ya sé quiénes son entonces no les creí y aparte yo estaba en ese momento lo de mi viejo pasó un poco antes de que empezara esto y cuando empezó ya empezaba a ver cosas que no eran congruentes o sea yo estaba cuidando a mi viejo estaba en un lugar donde había muy poca gente y los enfermeros venían del conurbano los pocos que venían entonces yo le decía si yo estoy en mi casa encerrado y voy con mi auto y me pongo las mismas cosas que el enfermero ¿cuál es la diferencia? ¿por qué el enfermero puede venir que viene en bondi se cruza el conurbano y yo que estoy en mi casa encerrado y vengo 25 cuadras no puedo decime el sentido común explícame algo con sentido común no me lo explicaron todos eran barreras sin sentido hasta que logré franquear eso pasó mucho tiempo y bueno el deterioro de mi padre fue en parte por eso por eso mi calentura pero después se pudo y no habían cambiado demasiado las condiciones ¿no lo podías ver vos? durante un tiempo yo no lo pude ver no me dejaron verlo pero no me dejó la clínica y llamé y llamé claro pero estaba inmovilizado yo lo estaba cuidando todo el tiempo lo estaba como reconectando el protocolo no te dejó verlo el protocolo no me dejó verlo pero hablé con todas las autoridades no solo de la clínica sino los contactos que pude tener y no lo logré y no era por el sentido yo explicaba esto y decís pero no no me estás explicando sino no cambia nada ¿entendés? voy a un cuarto donde estás solo no puede ser que le pase nada y si le pasa algo es la misma responsabilidad porque soy el hijo o sea vos tenés que firmar tu carta que escribiste en ese momento es exactamente lo mismo que dice él mirá la tengo acá Alberto como no se te cae la cara no te genera asco mirarte al espejo estabas muy enojada un poquito ¿cómo pudiste seguir pidiéndonos a todos que respetemos la fase 1 rajatabla sabiendo que vos incumplías tus propias normas por las que sí perseguías al ciudadano común es exactamente eso es que a mí lo que me saca de eje es la incoherencia claro porque ahí para mí nace la falta de respeto decir está bien te querés poner súper rígido la foto salió un año más tarde de que sucedió y las fotos que no salieron y de nuevo no hablo conmigo como protagonista a mí no me tocó vivirlo quizás en tu lugar no hubiera sido tan medida al escribir estaba bastante enojada claro no sé a mí no me daría la cara porque de nuevo en ningún momento salió a pedir disculpas para mí somos humanos y todos nos podemos equivocar todos de base y el tema está lo que te define vendría a ser ¿qué haces una vez que te equivocaste? ¿qué haces después? y que lo arregle con un millón seiscientos que fue el tema que nos motivó a generar esta mesa y que la justicia lo vale a vos que te generas una justicia que es totalmente cuestionable en materia de familia ni hablar pero en esto también si siempre nos preguntamos lo mismo si los de carne y hueso seríamos igualmente tratados por la justicia que los que no tienen ni frío ni calor que son los políticos de turno si el artículo 16 de la constitución existe bueno hay que ver si la constitución la leen cuando quieren y los artículos que quieren los que les convienen y los que no los esconden para seguir sacando o poniendo cosas bueno claro que lastima que haya un tratamiento diferencial más lastima que lo pida porque que la justicia funciona mal ya lo sabemos lo que estamos esperando es que alguna vez el que está delante vos que querés sos soldado ¿por qué era respetado San Martín? porque iba al frente porque cuando Cabral lo salva es porque estaba peleando entonces iba al frente por eso era respetado por su soldado vos lo que querés es que el que te lidera te marque el camino no que te diga anda por allá y vuelve a caso porque te señaló con ese dedo amenazador también te señala para allá eso es lo que no es lo que no nos hace bien yo quiero hacer en ese sentido para no hacer un todo lo mismismo la fiscal Goyeneche es uno de los ejemplos de este momento que está llevando un jury de enjuiciamiento que creo que fue condenado ya a Uri Barri fue condenado debería estar preso pero está suelto está en Israel está en Israel pero ya tendría que estar preso pero no está en Israel mientras tanto a la fiscal le hacen un jury de enjuiciamiento y la van a destituir y ella ya sabe que la van a destituir igual que lo de Campagnoli igual que lo de Campagnoli igual pero 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 la ejemplaridad que utilizan estos gobernantes que tenemos que va o sea quieren con ese ejemplo amedrentar al resto de los fiscales bueno pero eso se puede usar al revés esta fiscal es un ejemplo de lo que debe hacer un fiscal aún con todo en contra yo creo igual que Campagnoli que si en algún momento esto se revierte y hay otro viento político esos dos fiscales deberían ser tomados como un grupo como se hizo en algunos países este donde agarrás a esos fiscales que fueron maltratados por un sistema de impunidad no le pongo color es un sistema de impunidad y a eso lo pongo a la cabeza de la justicia porque ese es el ejemplo que hay que dar hay que agarrar las personas que tienen valores que las hay con hambre de justicia y ponerla en los lugares de poder y ahí va a empezar a funcionar digamos la división de poderes de pelo un poco de optimismo la verdad que fue una mesa no sé hermosa distinta un poco de aire no sé yo siento cuando no viene un político no se enojen los políticos pero gente más parecida a uno un poco más humana un poco más 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 hablamos de cosas a veces tenemos frío a veces tenemos calor claro hablamos más normales siempre están en 24 horas hablamos de las coparticipaciones cosas más normales fue una charla linda gracias Lucía gracias gracias nos hicimos la palabra candidatura que es un montón no hablaste de milagres digamos que el papá era un genio mirá habíamos preparado pero no quiero tirar el golpe bajo habíamos preparado bueno ahí está monstruo nos ha hecho felices como lo extrañamos a este hombre que bien vendría un poquito bueno el miércoles que viene conseguiría 80 ¿en serio? enorme 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 lo disfruté enormemente a todos todos ¿no? sí, sí y también con la correspondencia ética ¿no? artista hermoso tu papá gracias bueno a él han salido a matarlo yo no me meto en política porque me falta mucho conocimiento pero él sí ha salido a expresar su posición jugado y han salido a matarlo claro tipo jugado grande grande gracias Lucía no, usted no quería nos ponemos todos amigos un lujo nos vemos ¿estás bien? con MP muy bien hay que ganar estamos complicados pero es para más es insaciable estamos complicados MP mira este programa no sé yo a la radio escucho un rato MP un rato a Johnny no, un rato don Marcel